Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño unboxing sobre el reactor de alga de Pacific Sun. Son muchos ya los compañeros de afición que han preguntado por él cómo es, cómo funciona, si tiene rendimiento, si no tiene rendimiento. Así que volvemos a hablar un poquillo de él y acercar un poco más el producto, que le podáis observar un poco más detenidamente, ver las terminaciones y conocer un poquito más el producto que es de lo que se trata este vídeo. Así que sin más, alga de reactor de Pacific Sun, en concreto este es una talla M, tiene tres tallas diferentes, Pacific Sun fabrica en talla S, M y también el L, en función del acuario, cada uno debe de aconsejable un formato u otro. Y también tiene la opción de poder suministrarse preparado para tubería rígida o con espiga para conectarlo con tubería flexible, cualquiera de las dos opciones. Así que sin más, vamos a hacer el unboxing, vamos a abrir la caja, vamos sacando todos los componentes que vienen con ello. Por un lado, pequeña caja con la fuente de alimentación para la iluminación. Un cachito de manguera. Aquí van a tener dos cosas, instrucciones. Bien, por aquí se ha caído al suelo, cable también para enchufar a la red. Instrucciones, aunque no es necesario, no son las instrucciones de mucha extensión, pero sí que nos indica un poquito cuáles son los puertos de entrada, de salida, conexión de la red, y toma para la salida del fluente del reactor de cálcio que podríamos conectar aquí. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Un poco más, diferentes en la última página, diferentes tamaños, dimensiones de los diferentes formatos. El S, M o L, recomendado para los litros de 600 a 1000 en el tamaño S, de 1000 a 2500 en el tamaño M, y de 1500 a 2000 litros en el tamaño L. Sí que esto es bastante flexible y variable en función del fin que tengamos, que queramos dar el fin a este reactor. Debemos de jugar con el flujo de entrada de caudal de agua. Bien, este reactor se sirve sin bomba, con lo cual tenemos nosotros que aportarle un flujo de agua, bien derivado de la bomba de subida o bien con una bomba independiente. Y debemos de jugar con ello en función de la carga de agua que tengamos dentro, porque va a influir bastante sobre el flujo de paso dentro del reactor, o bien de la intención que tengamos que hacer, que queramos hacer con este reactor. Este en concreto viene preparado para tubería rígida, por eso viene con este tipo de conexiones rápidas, para poder conectar la tubería rígida de tu WC directamente. En caso de tener este, es sencillo también, aquí se puede adaptar una espiga para manguera flexible, o simplemente cuando le pidáis a vuestra tienda de confianza, pues pedirle con manguera flexible y ya. Nos viene con un tramito también de tubería típica de osmosis y una llave, porque trae un puerto para conectar el fluente del reactor de calcio. Vamos a hablarlo un poco más adelante. Vamos a abrirlo un poquito, el envoltorio que nos lleva. Así que podéis ver. Como veis, no lleva gran sofisticación de maquinaria, es bastante sencillo. Este puerto que tenemos aquí, la parte baja, es la conexión de entrada del flujo del agua, y nos viene con una pequeña llave para poder cortar el paso, o incluso ir regulando el flujo en función de lo que nosotros deseemos. Al igual que el otro, viene aquí preparado con una conexión para empalmar con una tubería rígida. La carcasa es un dato importante, la carcasa es blanca para que no refleje la luz interior hacia el exterior, y de esta manera que no nos creen algas dentro del acuario, por el reflejo de la luz y demás. Os lo enseño por aquí. Simplemente conexión de salida, conexión la parte eléctrica, y la posibilidad de conectar la salida del fluente de nuestro reactor de calcio en este puerto. ¿Qué parte interesante tiene esto? Simplemente el exceso de CO2 que tenemos de salida del fluente de nuestro reactor de calcio, lo vamos a meter a este puerto que tiene, y lo que vamos a conseguir con eso es que ese exceso de CO2 sea procesado por la gacha ETO, y eliminar ese exceso de CO2 de la columna del agua de alguna manera, o por lo menos que amortigüe por el propio consumo de lava. Para el desmontaje, simplemente lleva estos tornillos. Que les podemos aflojar una vueltecilla cada uno de ellos. Giramos un cuarto vuelta. Vamos a ver. Y podemos sacar todo el interior. ¿Vale? Simplemente en cada una de estas cestas vamos a colocar una pequeña porción de agua de chai ETO normalmente que utilizamos, y le vamos a aportar un flujo de agua desde la parte de abajo hacia arriba. Como veis, la iluminación la lleva por la parte interna, por lo cual la chai ETO va a estar iluminada en toda su envueltura. ¿Vale? Una cosa sobre el puerto del reactor de calcio. ¿Vale? Como podéis ver, el flujo de agua vamos a meterle por la parte de abajo. Vamos a regular su caudal con esta llave. Y el agua va a fluir de la parte de abajo hacia arriba. Este puerto está prácticamente al lado del flujo de salida, con lo cual no tiene mucho sentido colocar aquí la salida del fluente del reactor de calcio, porque lo más fácil es que este propio salida del fluente haga así. Salga por aquí, no se ha procesado por la alga. Con lo cual, como una pequeña mejora, os recomiendo que simplemente con un pequeño tubito de hormosis como este lo conectéis por dentro y lo conectéis hasta la parte más baja. De esta manera, la salida del fluente va a entrar a la parte más baja del reactor y va a salir por el tubo de salida ya procesado por la alga y vamos a eliminar de alguna manera el exceso de CO2 de la salida del fluente de nuestro reactor. De esta manera vamos a conseguir retirarlo. La iluminación, como veis, está en la parte interna. Su sustitución simplemente es, faltando, si Dios quiere, de este se saca para arriba. No voy a forzarle demasiado, pero bueno, hemos desmontado ya varios para poder mostrarlos. Se tira de esta parte para arriba y sacamos todo el tubo interior. Simplemente lleva una conexión aquí, a la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación sencilla. Es recomendado utilizar un controlador horario, de los que gastamos habitualmente, y colocarlo de ciclo inverso al acuario. Una de las ventajas que podemos utilizar, aparte del reactor de alba, utilizarlo de manera iluminado con el ciclo inverso del acuario y de alguna manera amortizamos la compensación de la bajada de pH nocturno. En el momento que la iluminación de nuestro acuario empiece a bajar, lo que hacemos es iluminar la chaeto para esa bajada de pH, amortiguarla con la fotosíntesis que va a empezar a realizar la chaeto y amortiguamos esa bajada de pH nocturno, que nos interesa tanto mantener el pH estable en nuestros acuarios y cada vez lo estamos intentando optimizar y minimizar. Entonces es interesante por dos motivos. Uno, por el propio crecimiento de la chaeto. Vamos a retirar nitratos y fosfatos principalmente. La chaeto es una gran consumidora de fosfatos. Y por otro motivo también para utilizar esa fotosíntesis para amortiguar la bajada de pH nocturno de nuestros acuarios. Un refugio de alas es siempre interesante en la mayoría de los acuarios por todo esto que estamos hablando. Así que utilizarlo de una manera compacta como nos pueden ofrecer ya estos fabricantes es siempre interesante. Estos reactores se pueden utilizar tanto dentro como fuera del agua porque vienen con sus juntas de cierre y vienen preparados según el fabricante para poder utilizarlos tanto dentro como fuera. Bueno, yo si me dan más coger prefiero dentro. Un poquitín más de garantía, un poco más de seguridad, pequeña fuga que pueda llegar a haber, que se nos despiste a apretar bien la tapa. Si está fuera del acuario vamos a tener un derrame y si está dentro pues tenemos un poco más de seguridad y de margen. Prefiero dentro del acuario o dentro del sol. Un pequeño hueco del zoom y colocarlo de esa manera. Y nada más. El montaje y desmontaje como veis es muy sencillo, muy simple. El crecimiento de la chaeto es bastante potente. Hemos hecho bastantes pruebas en otros acuarios y el crecimiento es bastante potente. Hay que jugar un poquillo con la fuente de... con la bomba de alimentación. A medida que la chaeto va creciendo, los primeros días ponemos una pequeña porción en cada una de las bandejas y el flujo es alto de agua. No obstruye el paso del agua dentro del propio reactor. A medida que la chaeto va creciendo y va compactándose cada vez más, el flujo del agua cada vez le va costando más a la bomba pasar a través de ello y disminuye bastante el flujo del agua. Una bomba con una pequeña regulación de caudal sería interesante, aunque sea una regulación de caudal mecánica, para poder nosotros ajustar ese flujo de salida en función de la densidad de chaeto que tengamos dentro, para poder tener un poco de flexibilidad. Creo que nada más. En sí, relación calidad-precio. Es un aparato que está funcionando bien. Dentro de todos los que hay en el mercado, por ejemplo, el de Tunze, este tiene una mejor terminación y es económicamente algo más barato. Luego hay otros ya bastante más elevados de precio. Así que, dentro de lo que tenemos a mano, esta es una opción que se plantea bastante interesante. Las medidas las tenéis colgadas en el blog y podéis comparar. Cada uno debiera ajustar en la talla del reactor en función de sus litros y teniendo muy en cuenta la salitud que puede llegar a tener con respecto a su acuario, a su nivel de fosfato, sobre todo, que tenga y su necesidad de exportar nutrientes. Debería de pecar a la baja, pecar a la baja, lo quiere con un simple apoyo o simplemente necesita realmente exportar de manera constante y potente una exportación de nutrientes, de nitrato y de fosfato especialmente. Entonces, en función de todo eso, es importante decidir cuál se adapta a la necesidad. Nada más. Como siempre, el fin de este vídeo es acercaros un poco más el producto, que le conozcáis, que sea un poco más visual, no simplemente metido dentro de una caja y que conozcáis un poco el producto en sí, que sea un poco más tangible. Así que nada, espero que os haya gustado y cualquier consulta, cualquier cosa, este vídeo, aparte de YouTube, estará colgado en nuestro blog. Podéis dejar los comentarios y intentaremos explicarlo lo mejor posible. Hasta luego, nos vemos.